Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo grabar pantalla en TCL 408. Para eso hay que abrir el centro de control, de esta manera, y aquí buscamos el icono de grabar pantalla. Si no aparece, editamos el centro de control, entonces pulsamos aquí, y más abajo buscamos grabación de pantalla, y añadimos el icono aquí, y después de eso, desde aquí, podemos ya iniciar grabación, pulsamos entonces grabación de pantalla, esperamos tres segundos y el dispositivo ahora está grabando. Aquí detenemos la grabación, y las grabaciones se guardan en nuestra galería, entonces abrimos galería, luego aquí arriba podemos abrir álbumes, y abrir la pestaña Screen Recorder, en este caso, y aquí tenemos todas las grabaciones de pantalla, aquí se encuentra, bueno, muestra. Muchas gracias por ver el vídeo, tengo tu comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!